Y supuestamente allá tenemos la venta. La otra venta ya la dejamos porque no mañana. Entonces. ¿Y cómo les afecta a ustedes eso? Mucho porque supuestamente nos iban a dar la oportunidad de vender. ¿Y le dieron un permiso o algo? ¿Cómo fue que les dijeron que... No, aquí, o sea, allí supuestamente tenemos que ingresar, pero no nos están dejando ingresar ahorita. Y al principio sí, y ahora ya no. ¿Quiénes le habían dicho de que se iban a poder ingresar? ¿De qué está abierto? De parte de la alcaldía. ¿Está abierto? Sí. ¿Y ahorita qué les han dicho? Que no. ¿Y si ustedes no pueden ingresar, de cuánto estaríamos hablando? ¿Cómo de unos 300 dólares? ¿Cómo mira ustedes? Que es una injusticia. Porque supuestamente votamos por un presidente que nos iba a dar una oportunidad de trabajo. Y nos está quitando el trabajo a nosotros, las mujeres solteras. ¿Usted considera que la acción de haber querido cerrar las calles para hacer este evento... Está malo. ¿Cuál podría ser el llamado para eso? Que abran porque si la seguridad la tienen. O sea, tienen la seguridad. ¿Cuál es el miedo que sienten? Si el pueblo lo ha escogido, no creo que el pueblo le quiera hacer daño a él. ¿Y la invitación era para toda la gente? Para toda la gente. Se siente abierto y todo. Y nada. Es un gran chantaje. ¿Se siente engañada? Sí, engañada Nayib. ¡Engañada Nayib! ¿Su nombre? Elizabeth. Elizabeth. Sí. Gracias, Elizabeth. Vale. Gracias. Gracias.